Con mucha alegría puedo informarles que hemos recibido 75.928 solicitudes en los tres programas del Fideicomiso. El primero de ellos, que es el de subsidio, ya lleva 12.399 solicitudes. El crédito del sector formal ha recibido 6.345 y el crédito del sector informal ha recibido 57.184 solicitudes, con un total de 75.928. De estas solicitudes, las que ya han completado la información inicial para declararse elegibles, hay 12.399 de subsidio, 4.324 en sector formal y 42.619 en el sector informal, haciendo un gran total de 59.343 que llenaron correctamente y entregaron su solicitud inicial. De ellos, ya hemos declarado elegibles 12.316 empresas con el subsidio. Esto equivale a 11.969 que ya fue aprobado. Y significa entonces que solo en el programa de subsidio, entre el primero y segundo desembolso que estamos otorgando, ya hemos canalizado 56.569. 56.5 millones de dólares canalizados en subsidio. Esto significa que hemos llegado a más de 140.000 empleados a nivel nacional, que podríamos haber beneficiado a más de medio millón de personas si tomamos en cuenta que cada uno de ellos tiene familia.